Daniel Bisogno es uno de los presentadores más polémicos de la televisión mexicana. Pues en más de una ocasión ha protagonizado escándalos que han dado mucho de qué hablar. Todo mundo recuerda cuando se peleó con la era su comadre del alma, Raquel Vigorra. Luego de que se dijera que ella había vendido información privada del periodista a una revista de espectáculos. Otro de los escándalos de Daniel Bisogno fue cuando lo captaron en un antro besándose con otro hombre. Lo que causó revuelo es que el presentador de Ventaneando se estaba divorciando y no quería aceptar sus preferencias sexuales. A pesar de esto, Daniel Bisogno sigue siendo popular en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 200.000 seguidores quienes están al pendiente de cada uno de los pasos que da. Ahora, el periodista de espectáculos nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por las recientes declaraciones que realizó en contra de la actriz Yalitza Aparicio. De acuerdo con información publicada en el diario Ni, durante una emisión de Ventaneando el presentador habló sobre la ruptura amorosa de la actriz Waxaqueña, pero lo hizo burlándose y realizando comentarios racistas. Los comunicadores detallaron que Yalitza Aparicio dejó de seguir en redes sociales a André Montes, quien supuestamente era su pareja sentimental. Los comunicadores detallaron que Yalitza Aparicio dejó de seguir en redes sociales a André Montes, quien supuestamente era su pareja sentimental. Ante esto, Pedro Sola aseguró que finalmente se había echado un novio. Inmediatamente intervino Daniel Bisogno, quien se mofó del origen indígena de la actriz y aseguró que no era muy buena. Para haber sido nominada a los premis o Oscar. ¿Tú crees que alguien va a pensar yo quiero con Yalitza? Asimismo, Daniel Bisogno comentó que si la actriz Waxaqueña se ponía exigente no le iba a caer nada. La que se da su lugar, en su lugar se queda. Por el momento, Yalitza no ha dicho nada al respecto, pero sus fanáticos salieron a defenderla a través de redes sociales, asegurando que Daniel Bisogno realiza ese tipo de comentarios por celos, ya que desearía tener algo del gran talento que caracteriza a la originaria de Tlaxiaco. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Daniel Bisogno? ¡Suscríbete al canal!